En Noticias Caracol, el periodista es usted, vean el reporte que nos hacen llegar desde el sector de Colina Campestre en Bogotá, en donde dicen se está presentando gran acumulación de personas, principalmente domiciliarios taxistas, y lo que hace temer a la comunidad el aumento de contagios allí. El parque Colina Campestre nos tiene preocupados la situación con los señores de Rappi y aún con los taxistas, pues ellos no están guardando las debidas normas de prevención en cuanto al distanciamiento, entonces sí nos gustaría que se hiciera algo al respecto. Otra cosa que nos tiene muy preocupados es la cuestión de los taxis. Los de los taxis nos tienen invadidos el carril, no vemos la policía, no vemos absolutamente a nadie. Siempre se la pasan en cantidades así alarmantes y no hacen absolutamente nada. Queremos que por favor hagan algo al respecto. Necesitamos la ayuda de las autoridades para que traigan orden y disciplina. Desde Gamarra, Cesar denuncian que el arreglo de las vías terciarias de los corregimientos La Estación y Palenquillo se hicieron a medias para favorecer a dueños de grandes fincas, a quienes sí les dejaron la vía en buenas condiciones. Esta es la vía Palenquillo. Este es el kilómetro 11. Da tristeza de cómo nos encontramos nosotros en estos momentos transitando por esta vía, que para eso se mandó la maquinaria. Y está un raspe. Fue que se le hizo para que quedara medio arreglada. Medio arreglada. Lo que hicieron fue descomponerla. Como ustedes pueden ver, ningún alce se le hizo a esta vía. Qué tristeza, de verdad. Como ustedes lo pueden ver, gente cayéndose y la carretera supuestamente recién arreglada. Donde la maquinaria de la gobernación es mandada para arreglar las vías terciarias del municipio, de los corregimientos. Saludos y miren el arreglo que le hicieron a esta vía. Y miren ustedes cómo quedó esta vía y qué alce le hicieron en algunas partes, casi en la mayoría, como ustedes pueden ver. Se nota la diferencia que se hizo en esta vía a la vía del corregimiento de Palenquillo. Esta vía, que es una vía de fincas de grandes empresarios y grandes afincados. Ustedes pueden notar la diferencia del alce que se le hizo a la vía. Y acabando de llover, el agua escurre. En Noticias Caracol estamos de su lado. El periodista es usted, nosotros su canal.